Hola, ¿cómo están? En esta cápsula hablaremos un poco acerca del hombricompostero de tres niveles doméstico de la marca Palogar. En la compra de tu hombricompostero recibirás una base metálica de color verde, tres cubetas con capacidad de 19 litros para poder iniciar el compostaje, una llave para drenar el exibiado, un instructivo ilustrado y lo más importante es el pie de cría colombriz roja californiana. Ahora, vamos a dar las instrucciones para poder armar el compostero. Al momento de recibirlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cubetas con las calcomanías que vienen pegadas a ellas. La primera que utilizaremos es la del exibiado. Como podrán ver, aquí ya armamos la llave para poder drenar el exibiado. Vamos a colocar la primera cubeta en la base metálica. Cada cubeta trae su tapa. Estos dos aros nos van a servir como base para colocar la siguiente, que vienen siendo la número dos. Las dos cubetas, lo que es la dos y la uno, tienen barrenos en la parte inferior, las cuales te van a ayudar a drenar el exibiado. Vamos a colocar la número dos. En esta cubeta es en donde vamos a vaciar las primeras dombrices que tenemos o las que vamos a recibir. El compostero tiene un empaque que es de cartón, el cual puedes utilizar para hacer una pequeña cama y evitar que las dombrices se vayan por medio de los barrenos. Por último, vamos a colocar el siguiente aro y la cubeta con el número uno. Esta cubeta al inicio pues estará vacía, pero ya gradualmente que vayamos teniendo un poco más de diseños orgánicos, pues volvemos a irlas intercambiando y llenándolas dependiendo de la capacidad que tengamos. Ahora, esta es la etapa con los barrenos. Esta etapa va a proteger el compostero de las lluvias o las inclemencias del clima. Es recomendable tener el compostero en la parte interior de tu casa o de lugares donde lo tengas. Bien, así es como queda el homicompostero armado de tres niveles. Recuerda que lo más importante de comprar con pal hogar es que también obtendrás asesoría personalizada para resolver cualquiera de tus dudas. Muchas gracias.